Mediante el proyecto Destino Turístico Meta 2030 Carbono Neutral, los hoteleros buscan no solo compensar voluntariamente las emisiones del sector y la participación activa de los más de 17 millones de visitantes anuales a estas tierras en beneficio del medio ambiente, sino también con la iniciativa The Seas With Love, contrarrestar el problema del recale masivo de sargazo y convertirlo en energía sustentable. Al respecto, Tony Chávez, presidente de la Asociación Hotelera de la Riviera Maya, dijo que la intención es aprovechar al máximo los recursos, al mismo tiempo que se resuelven problemas que afectan al sector turístico y ecológico significativamente. Es la creación de varios programas donde, con la iniciativa del tema ambiental, que como bien dijo Nacho, creamos un programa que se llama The Seas With Love. Es un proyecto integral para la recolección, transformación y aprovechamiento del sargazo que llega a nuestras costas y convertirlos en energía 100% sustentables. Y con eso poder optar por captar fondos nacionales e internacionales donde mitigue no solo el gasto que está haciendo el sector hotelero, sino en mitigar muchos de los problemas ambientales que, como yo he dicho en ocasiones anteriores, no solo es un problema de recolección de sargazo de nuestras playas, va mucho más allá. Este problema ya se convirtió en un problema ambiental grave, donde afectan barreras de corales, especies marítimas, el propio desove de las tortugas y un sinfín de temas más. Y que no podíamos permitir en un destino como es el Caribe mexicano, donde esa parte es esencial para nuestros turistas y las personas que nos visitan. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.